¿Qué es el Congreso de la República? ¿Qué es el Congreso de la República? Escribió la propia Julia Panta, esposa del Mayor García, y que hoy da lugar a un documental basado en ese libro. Y por esa razón tenemos a Julia Panta, la viuda del Mayor García, aquí en los estudios, junto a Ítalo Lorezi, productor y director de este documental. Bienvenido, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Un placer. Primero quería un poco recordarle al público esta larga lucha que significó finalmente la declaratoria de su esposo como héroe nacional, que no es solamente una declaratoria, sino se da en el Congreso a través de una ley. Así es, es mediante una ley, la ley 28.682, que le aclara en héroe nacional, y después de ello, bueno, ahora están la críptica de los héroes, y también tiene el título. En el premítero, ¿no? Exacto, el premítero maestro. En el primer nivel está Gravi Bolognesi, en el segundo nivel está Cáceres, y ahora en el tercer nivel está Luis Alberto. Y tiene una ley, perdón, un título a nombre de la nación, ¿no? Firmado por el presidente y ministro de defensa de héroe nacional del CENEPA. Eso nadie lo tiene, ni Bolognesi. Claro, ¿y qué implica eso, además? Más allá de la declaratoria y el orgullo, finalmente para toda la familia y la descendencia de tener un héroe nacional, ¿pero qué implica eso a través de esta ley? La ley 26.841, que es la ley de todos los héroes del Perú, en el artículo 19, dice cuáles son los actos honoríficos que le corresponden a un héroe. Primero, es entregarle el título de héroe nacional, trasladar los restos a la cripta de los héroes, que son esas dos cosas que ya están hechas, una ceremonia a nivel nacional con todos los poderes del Estado, que esté en la currícula escolar, que esté en la lista de... O sea, que su historia sea contada y enseñada a todos los alumnos. Es un libro de edición especial que tiene que ser hecho por el Ministerio de Educación, ¿no? Y que tiene que estar en las ceremonias oficiales del país, ¿no? En el listado de las ceremonias oficiales del país, aparte de calles y avenidas, ¿no? Que llevarán su nombre, ¿no? ¿Y por qué finalmente demoró tanto y tuvo que ser una lucha y no más bien un derecho ganado el simple hecho de haber ofrendado la vida en combate? La verdad es que hasta ahora no... ni yo misma lo comprendo, o sea... ¿Qué más? ¿Tres décadas? O sea, no... Son 30 años. O sea, están las pruebas, están los videos, están los testimonios, están los testigos. Habría que preguntarles a ellos por qué no lo quisieron hacer, ¿no? La verdad es que no comprendo hasta ahora. ¿Eso fue derribado en combate porque era piloto de helicóptero? En combate más allá de su deber. Para ser héroe nacional tienes que haber muerto en forma voluntaria y consciente más allá de tu deber. Es el articulado que necesita, ¿no? Y tiene que ser ante un conflicto armado o una guerra convencional contra un enemigo invasor. Eso es lo que indica la ley de todos los héroes del Perú. Correcto. Que es lo que Luis Alberto hizo. Se ofrece de voluntario para dirigir una misión de ataque. Por segunda vez se ofrece voluntario y es 20 segundos antes de llegar al punto donde lo matan. Lo derriba. Con un misil. Ítalo, cuéntanos un poco la aventura de transformar esta historia que primero fue un libro ya en imágenes, en un documental. Bien, corre el año 2017, 18, si es que no me equivoco. Y se acerca a mí un oficial del ejército peruano, un capitán. Y me dice que hay una historia muy interesante de un héroe nacional, el cual, bueno, particularmente yo no lo conocía. Y como muchos, definitivamente. Y me dijo que la viuda estaba, vivía, o sea, que estaba en el Perú. Claro. Pero yo cuando empiezo a investigar un poco, me enteré que vivía en Miami. Entonces de repente no está acá. Me contacté con ella, conversábamos, nos reunimos, todo. Y evidentemente, pues, vi que había una historia de valor, ¿no? Entonces le propuse la posibilidad de hacer una película de ficción, ¿no? Entonces, hacer una película de ficción, empezamos a hacer un guión, se lo pasaba a Julia para ver, para estar siempre, digamos, conectados y dando información fidedigna de los hechos, ¿no? Entonces, este, igual, se desarrolla el guión, después se hace un plan de rodaje para ver la posibilidad de filmar en locaciones reales, ¿no? Que son, puede ser, oficinas del Pentagonito, como muchas películas que se han hecho desde Pantaleón y las visitadoras hasta la Gloria del Pacífico, etc. Uniformes y varias cosas que... Y después todo cambia de película a documental, finalmente. Claro, entonces, ante la negativa, porque, o sea, eran idas y venidas, inclusive amenazas de por medio, pero de personas. No es que el ejército me haya amenazado. De personas del ejército, ten cuidado con lo que haces, porque tú sabes que las cosas no son como uno... Algunas personas lo dicen, y yo saqué mi conclusión, dice, lo que yo tengo claro es lo que he investigado y lo que he leído a través del libro de Julia y corroborado, que definitivamente, este, el mayor Luis Alberto García Rojas es un héroe nacional, ¿ok? He asistido a sus ceremonias, he asistido a varios eventos, y sé fielmente de la lucha que ha tenido Julia de estos últimos años, y que todavía no termina, ¿no? Porque cuando fuera que... No, todavía hay un tramo, todavía hay un tramo por recorrer. Especial, al tiempo transcurrido. Lamentablemente, esto cambia de giro de película a documental, porque en el año 2016, cuando ocurren los hechos lamentables de haberme tenido que quedar un año con el caberdo de Luis Alberto en casa, pues a los... yo tenía cerca de 100 entrevistas de radio y televisión cuando ocurrieron todos estos hechos, y es ahí donde me dicen a mí que... Tenemos que, tenemos que tratar por el que nos gana, pero yo no quería dejar de decir que este 28 de septiembre, en el Cine Star de Benavides, a las 8 de la noche, va a haber... Es una función especial, y el próximo año sería el estreno... Perfecto. ...el estreno nacional comercial. Perfecto. Muchísimas gracias por haber venido. Un placer. No te preocupes. Es tirano entero. Sí, ya lo sé. Y estamos por cerrar el programa. Hasta aquí llegó más que noticias, amigos. Nos reencontramos mañana a partir de las 4 de la tarde. Chao.